Hola amigos que tal, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsi and Basie y en esta ocasión les traigo la restauración de una guitarra bueno ya les contaré al final de esta serie como es que llegó esta guitarra y un poquito de la historia pero bueno, esta guitarra de las que les voy a presentar la construcción del brazo pues es una guitarra maco, estas guitarras fueron hechas según lo que más o menos se ha encontrado, un tiempo se hicieron en Matsumoku en Japón y terminaron su vida, fue más o menos un tiempo de 10 años lo que duraron en esta marca de guitarras y bueno, ya lo que viene siendo pues en sus últimos 5 años por así decirlo en los 80s terminan haciéndose en Corea espero que disfruten esta serie de videos de la construcción del brazo de la maco traditional series TX2 que pues básicamente vendían siendo pues sus versiones de NXplorer y acompáñenme amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Gun it! Y bueno, pues aquí podemos ver todo lo que vendría siendo el kit que se va a usar para reconstruir el brazo de esta guitarra, esta guitarra originalmente es una Mako japonesa, y bueno, originalmente es el Mafia, pero no tengo Mafia, así que la voy a meter cada uno bajo el tubo, y esto ya pasó un poquito de acá. Y bueno, aquí tenemos ya el corte, esta parte que vemos de atrás es, de hecho, de la parte trasera, no va a ser la parte de enfrente, nada más, pues lo marqué para, pues para ir viendo cómo va a ir, pero bueno, ahora procedemos a pegar esto de acá, ya nos vemos. Y ya tenemos listo lo que va a ser nuestro brazo, y aquí pues ya lo tenemos listo para irle haciendo lo que va a ser el rauteo para el alma. Este es el alma que va a llevar, este es un alma de doble acción, y bueno, aquí, más o menos por aquí debe de llegarnos el día pasó, más o menos en esta zona. Entonces, como pueden ver, tenemos muy buen espacio, y queda bastante bien el alma en este punto, así que vamos a proceder a hacer el rauteo, y ahorita nos seguimos. Y ya tenemos nuestro canal de... el alma rauteado, como pueden ver, ya quedó. Y aquí lo que seguirá, pues será que hay que hacer el día pasó antes que nada pase. Y bueno, aquí tenemos el diapasón, el que va a ser su futuro diapasón. Y bueno, este pues lo vamos a cepillar ahorita, y lo vamos a cantear, este tiene que quedar más o menos de entre 5 y 6 milímetros. Lo podemos hacer también de 3, Fender lo ha llegado a ser de 3, lo podemos hacer también un poquito más grueso, pero en esta medida está bastante bien, esta medida es más o menos la que vendría siendo el estándar, tanto de Gibson, de PRS, de Jackson, de ESP, etc. Y bueno, pues aquí podemos verlo ya cepillado. Lado A, lado B. Y bueno, en este caso este va a ser, pues nuestro diapasón. Más o menos tiene que llegar como por acá. Más o menos. Aquí ya tenemos trazado nuestro diapasón. Va a ser este nuestro diapasón de la guitarrita. Aquí ya podemos ver que, pues nuestro diapasón ya, nuestro diapasón ya quedó cortado. Y vamos a proceder, a ir marcando trastes, etc. Y miento. Como pueden ver, quedó perfecto. Ajá. Como podemos ver aquí está más formado nuestro diapasón. Ya lo tenemos perfectamente marcado, tenemos ya como van a ir los puntos, etc. Ya quedó marcado, como podrán ver. Inclusive con los puntos. Y bueno, ya estamos pegando el diapasón. Bueno, amigos, como pueden ver, aquí ya quedó pegado. Y bueno, de aquí vamos a proceder a... Esto ya lo voy a hacer después. Es rebajar el brazo, cortar. Y rebajar la cabeza también. Aquí ya cortamos la base del headstock. Aquí tenemos la plantilla puesta para... ...el roteo. Y así debe de quedar esto. Esto obviamente, este nudo, pues se va a ir a la hora de que esto lo cortemos. Pero eso se va a cortar, entonces... ...pues no nos va a afectar para nada. Y bueno, aquí ya tenemos... ...nuestro diapasón prehecho. Todavía está plano, todavía hay que ponerle los puntos, los inlays. Y bueno. Ahorita seguiremos viendo el proceso... ...de este brazo. Y ya vamos avanzando con... ...los marcadores de los trastes. Ahorita, como pueden ver, todavía continúa plano nuestro diapasón. Y bueno, con... ...nuestro radio del número 14... ...pues vamos a proceder a darle la... ...el radio que se requiere. Bien, aquí pueden ver que está plano. Bien. Y ahorita ya lo van a ver... ...con su radio. Bueno. Esto y... ...bueno, en este caso para poderlo trabajar... ...yo lo que hago es lo siguiente. No hay hasta con un lápiz o con un... ...un... ...uno de estos lápices que son como de... ...cera blancos o... ...bueno, lo que tengamos a la mano... ...lo que vamos a hacer va a ser marcar. Esto para qué va a ser para ir viendo cómo va desgastando... ...hasta que evidentemente que ya limpie todo... ...y quiera decir que pues ya tenemos el radio hecho. Y bueno, este digamos que sería como nuestro indicador de esto. Entonces, bueno. Vamos a hacerle... ...su radio. Y ahorita... ...vemos cómo queda. Y bueno, aquí ya podemos ver... ...que se marcó con el marcador de cera. Y bueno, como pueden ver... ...justamente las partes de aquí que son las que... ...pues ya se ven limpias. Son las partes a las que ya le estamos dando un radio. La idea es de que pues... ...obviamente todo esto... ...todo esto quede limpio. Y bueno, pues ahorita vamos a ver... ...cómo queda ya con el radio hecho. Obviamente ahorita pues todavía no se lee. Me alcanzo a ver de un radio porque pues...